Principalmente me gustaría saber, o me imagino que a la mayoría de personas que ven este video les gustaría saber, ¿qué es un remate judicial? ¿Nos podrías explicar un poco al respecto, por favor? Con el mayor gusto. Un remate judicial básicamente es la venta de manera forzada de los bienes de un demandado, los cuales generalmente llegan a esta instancia de remate por el incumplimiento de una obligación. Entonces este demandante instaura precisamente este proceso para que con el producto se le pague a él sus acreencias. Si queda algún remanente se le regresa el demandado o si hay otros acreedores se distribuya el producto entre ellos. Esta es la generalidad y son la mayoría de procesos que vienen de pagarés, de letras, de hipotecas, todos estos temas de financiación. Eso es como haciendo claridad. Y hay otro tipo de remates que también vienen por efecto de sentencias laborales que se dan en favor de trabajadores y deben ser recaudados ese dinero. También por alimentos y algunos procesos en los que, por ejemplo, los hermanos no se ponen de acuerdo para vender, pero alguno de ellos necesita salir de esa comunidad. Se llama un proceso divisorio y si el bien no se puede dividir materialmente, digamos que en tres partes o una casa, por ejemplo, como la una casa de tres por doce, como la como la dividimos más. Entonces necesariamente debe salir a subasta pública y el producto de ese remate se reparte entre los comuneros. Se llama ello o lo mismo que entre los copropietarios. Ok, y otra pregunta al respecto, ya que nos cuentas todo de estos. ¿Qué conocimientos nosotros deberíamos o requerimos para poder empezar a iniciar con estos remates judiciales? Para poder adquirir estos remates judiciales como tal. Por supuesto. Lo primero que debería hacerse es conocer el procedimiento. Saber muy claro, lo primero, qué se va a comprar. Para eso siempre hay unos portales en internet donde se suministran listados. Nosotros tenemos uno también donde pueden encontrar esa información. Adicionalmente, hay que hacer un estudio jurídico. Hay que revisar el expediente. Hay que hacer un estudio comercial. En el caso de los vehículos, pues, por lo menos tenerla clara cuánto valen en los portales de venta de vehículos y en el comercio en general. Y los inmuebles, pues, también hacer ese estudio comercial, ¿cierto? Esa etapa comercial también es importante. Especialmente en remates judiciales es también bien importante saber y conocer, y de una vez quiero hacer claridad, y pues para que todos lo tengan presente, que debe ser directamente ante el juzgado o la entidad del Estado. Entonces, eso para que no caigan por ahí también en falsos remates, ¿no? Ok.